Tu pelo me gusta, ¿cuál es tu peluquero? No tengo, fijo Con razón Tú tienes cara de periodista Esto, esto Cristina, es urbano Ahora, ¿salsa? Hola tía, a mí tampoco me gustan las cámaras Bueno, cámaras, esto es móvil ¿Tú qué tocas? El timp ¿Cómo lo tocas? Con la mano Bueno, vamos a seguir buscando gente Porque ella es muy seria Pero ella, obviamente, es normal Y en este caso, la estrella eres tú Dentro de este fantástico programa Hoy por hoy, Ser las Palmas Se ha trasladado hasta el Instituto Los Tarajales ¿Por qué? Porque durante el recreo aquí se realiza una dinamización De diferentes actos, cuestiones Que involucran a nuestros jóvenes Porque ellos son nuestro futuro Pero nuestro futuro se tiene que hacer en un presente Y aquí tenemos a uno de los responsables De que los alumnos de IE Los Tarajales Se muevan y hagan lo mejor de sí Diego Martín Trujillo, director del IE Los Tarajales El mismo, bienvenida Cuéntame, porque hemos visto que tienen unas redes sociales muy activas Donde, pues, yo me he enterado que durante el recreo Realizan una dinamización Ya sea con actividades, talleres, ajedrez Cuéntame, ¿cómo surgió esta idea? Esto trata sobre todo porque De los años que yo llevo aquí Y conociendo como conozco un poco al alumnado Y a la familia Y al profesorado que trabaja en el centro Pues afortunadamente Nos demuestran Que todas esas iniciativas Que ponemos sobre la mesa Para que ellos tengan esa formación integral No solo académica de aula Sino todo lo que puede ser una educación en valores En respeto, en convivencia, etcétera, etcétera Pues nos obliga un poco Pero siempre de buena gana De estar planificando y organizando otra serie de actividades Creemos en esa educación integral Que no solo es aprender lengua y matemáticas Sino también socializar de una manera diferente Pues dándoles a ellos esa oportunidad De hacer otro tipo de actividades No porque saques sobresalientes todas las materias Significa que vas a ser una buena persona Hay una parte de la educación En valores, en respeto, en convivencia Que no te lo da la calificación de la materia Hacía falta movimiento Hacía falta un poco de vida en los patios Que antes los teníamos además Acotados por zonas Esto no es una clase No pasamos lista Entonces le damos libertad Para que si un día En vez de querer venir al comité Quieren ir a jugar al ajedrez Pues van a ir a jugar O quieren participar en el taller de música Toqueteando Pues vayan a toqueteando Y luego también un comité Que se llama Entre Iguales Que son un grupo de chicos y chicas De nuestro centro Que tienen la generosidad De dedicar su tiempo de recreo A dinamizar acciones Y a trabajar por los objetivos De desarrollo sostenible Bueno, ahora me he colado En un pleno comité con los alumnos Cuéntame de qué va esto Pues mira Esto es aprovechar Esta juventud maravillosa Que tenemos Para cambiar el mundo Y mejorarlo Y siempre Pues ya ves Ahora echas un vistacito Para que veas Pues siempre hay gente maravillosa Que quiera hacer cositas Bueno, yo siempre he querido saber Lo que se cuece Dentro de los comités Pero nunca pensé Estar con adolescentes Y son todos Muy, muy Mirones Como tú A ver Exactamente En un comité ¿Tú qué es lo que haces en el comité? ¿Cuál es tu papel aquí? Pues en el comité Solemos dar ideas Y esa idea La llevamos al cabo Para buscar un mundo mejor Y pues todo eso Todos estos años Que ha estado el comité Han sido maravillosos Hemos estado haciendo Muchos proyectos Para dar a conocer Tanto la igualdad Como muchos proyectos Que se han hecho La finalidad De que las personas Tengan Ese conocimiento Que nosotros intentamos dar Para que Sea un mundo mejor Al fin y al cabo Me ha parecido Que es un buen lugar Porque encuentras A personas Que te hacen sentir mejor En cuanto a los proyectos La gran mayoría Han sido fantásticos En los que he estado Pues yo estoy en práctica Futura educadora social De la Universidad De las Promas de Gran Canaria Es un instituto Que funciona muy bien Evidentemente Toda institución Que funciona bien Necesita De un equipo Directivo Y profesional Que funcione En condiciones Y una vez Está dentro Ya te das cuenta De lo bien que funciona Ese equipo directivo Aquí Y la cooperación Del profesorado La implicación La vocación Y yo estoy encantada Toqueteando Partió la idea De la inquietud De varios profesores Que un poco querían Pues aprender A tocar la guitarra Y el timple Y demás Entonces Viendo Que aquí tenemos Una cantidad importante De alumnos Y encima Alumnos con calidad Que ya practican Instrumentos Fuera del centro Pues Estuvimos debatiendo Un poco Si merecía o no La pena Pues crear este taller Y por supuesto Que merece la pena Entre profesor Y alumnado Hay unos 50 En total Lógicamente Muchos profesores Por la inquietud Que tenían Desde la infancia Para aprender A tocar la guitarra O el timple Y el alumnado Lo he cogido Un poco Como mejora De lo que ya conocen Fuera del centro Desde pequeño En el colegio Me han implementado A tocar este instrumento Y pues me ha encantado Tocarlo Vi una oportunidad Para poder empezar También tengo A mi amiga Y a mi hermana Aquí Soy profesor de biología De biología Pero porque estás Apegado a este instrumento A esta guitarra Antes de marcharme Del instituto Pues quería aprovechar La juancia Ah Que tú eres uno De los jóvenes Que también tocan Aquí los instrumentos Soy el joven Más veterano El repetidor Bueno Cristina Aquí tenemos A la futura competencia Ellos son Los chicos Que tienen Dentro Del IELOS Tarajal Es una radio Que se llama Radio Tarajal Chicos Me dan miedo Estoy con el director Cuéntame ¿Cómo es eso De llevar una radio? Es una cosa Bastante entretenida La verdad Lleva bastante tiempo Tiempo y trabajo Pero bueno Como nos gusta A todos los que participamos En el proyecto Pues se hace un poco Más llevadero ¿Cómo es Entrevistar Al profesor Que te ha puesto Un 3 En un examen? Tienes que dejar Las emociones aparte A la hora De entrevistar A un profesor ¿Qué es mejor? ¿Hacer un programa De radio En directo O grabado? En mi opinión Yo creo que Es más Más tranquilizante El tema de un programa En el que tú decides Cuando sacarlo Cuando lo ves Que está ya Bien preparadito Pues nos movemos Y nos divertimos Y en este caso Tengo al responsable De esta iniciativa Cuéntame ¿De qué trata esto? Muy buenos días Pues bien El proyecto nace Después del COVID Hemos visto Que hay un alto grado De sedentarismo Y de obesidad infantil Y adolescente Y hemos indicado Pues que lo mejor Es iniciar un proyecto En el que los alumnos En este tiempo De ocio Y de descanso En el recreo Lo inviertan En actividad física Actividad que nunca Es competitiva Pero si es física deportiva En la que siempre Buscamos una actividad Coeducativa Que trabajen Chicos y chicas A la misma vez En un mismo Bien común Yo suelo hacer O voleibol O brilé Yo pues eso En mis tiempos Yo Eso era muy guay Si, no Y ahora también Bueno Alberto Tú vas a hacerme hoy El anfitrión Para conocer este huerto Porque aparte de tú Estar aquí También estás en la radio Estás en otras En otras actividades Pero el huerto Tiene algo muy especial Así que cuéntame El huerto Es un espacio En el que plantamos Quitamos malas hierbas Pues después de la lluvia Hay muchísimas malas hierbas Y también pues Lo cuidamos Y le regamos Todas las plantas que hay Y a través de una donación Del jardín canario Pues Le hemos puesto Varias plantas más Canarias Y tenemos Dragos Palmeras canarias Magasas de costa También Flamboyanes Madre mía Tiene un montón de plantas Sí, la verdad que sí Esta idea de jardín ¿A quién se le ocurrió? Pues se le ocurrió A Luis Rizcalal Que es un profesor De educación física Agradecido con él Por eso Por la iniciativa del huerto Apunté el año pasado A través de la iniciativa Que hicieron Mis compañeros Que en ese curso Estaban en tercero Con la solidaridad De la isla de La Palma Un instituto con muchísima fuerza Porque ellos son Y es Los canales ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!